Hola a todas y a todos, la moda lolita y especialmente con las lolitas goticas es uno de los fetiches que más impacto ha tenido en la última década dentro del mundo de los videojuegos. Si bien ya hace varios años que existen este tipo de personajes más cerca en el tiempo, parece haber generado una regla no escrita sobre estas mujeres, especialmente entre los juegos de peleas o las clásicas novelas visuales. Como todos nos encanta esta moda, tanto en los juegos como en la vida real, Cartogamer y vuestro servidor decide dedicarse un pequeño espacio a uno de los mejores exponentes a través de este corto video. Pero bueno, ¿ya hay alguna rondando tu mente? Mucha es una ropa inspirada en la época victoriana, con un aire más fresco, como Edna en el juego Tales of Zestria. Por eso el día de hoy iremos a las típicas ropas victorianas, que vengan esas bellezas. Bueno, no sé si puedo decirlo esto perfectamente, pero bueno, tú ya me entiendes, así que mejor empecemos. 5. Margaret Moonlight del juego No More Heroes 2 de Desperate Stronghold. No More Heroes es una saga que ofrece una enorme cantidad de personajes, todos ellos bastante peculiares, pero uno de los que más llama la atención es la diosa de la muerte, Margaret Moonlight. Esta chica es una temible asesina, la cuarta en el ranking de la Sociedad de Asesinos Unidos, para ser exactos y precisos. Y destaca por sus obsesiones, no solo con la ropa lolita y la figura de la barca, sino también con la muerte y su propia canción. Margaret lleva un típico vestido victoriano, de color negro, con volados y otros detalles en blanco, como si fuera una pequeña muñeca. Y al mismo tiempo, como si estuviera muerta, la piel pálida de esa mujer, realza sus cabellos dorados, con un plaquillo recto y una longitud bastante respetable. Más allá de parecer desgarbada, Margaret Moonlight impone mucho respeto, y quizás sea gracias a LeCroix Duage, unas enormes guadañas que a la vez son. Un rifle Barret M82, en cuerpo a cuerpo son letales, pero a distancia también lo son. 4. Ashlod Middle, del juego Soul Calibur 4. Hermosa y letal, cuál es la combinación preferida de esas mujeres, y aunque ella no será la última en esta categoría, les presento ahora a Ashlod. Una luchadora introducida en la cuarta entrega de Soul Calibur, creada por Feigl's Stimulus, con el único propósito de eliminar de una vez por todas al traidor Astral. Hustle es un golem mecánico, bajo el mando de Kumpa 2, tratándose de ser un sero artificial, no hay necesidad alguna de que lleve ropa como tal, y aún así terminó siendo una de las mejores exponentes de la moda londita victoriana. Otro elemento que liga con la época victoriana, son sus modales y sus gestos, casi aristocracos, por más que en realidad solo esté programada, y no tiene emociones reales. Aunque es una guerrera excepcional, y su hacha, Kilnick, mete bastante miedo, su único objetivo es Astral, por lo que no deberíamos temer si no tenemos nada que ver con él realmente, así que pueden quedarse bastante tranquilos. 3. Celia y Celia 2, del juego Chaos God. Oh, las máquinas de Lodita, ¿qué haríamos sin ellas? De Astral pasamos a Celia, y de Soul Calibur pasamos a Chaos God. Por más que la saga no sea tan conocida como otras de Art System Works, aquí encontramos no solo una, sino dos chicas victorianas. La cosa es que la historia referente a la moda victoriana, es una parte principal de estas dos protagonistas, y por eso se gana la tercera posición. Todo empieza con Celia, un androide con apariencia humana, creada puntualmente, para proteger a Chaos God. Algo que muchos no saben, que está relacionada con la energía renovable, y el poder de dominación mundial. Para defenderse, el científico detrás de estos escritos, construyó a Celia, pero lejos de cumplir su cometido. Ella simplemente se interesó por la moda Lodita, y que bien que le queda. No obstante, ¿cómo proteger el mundo de su propia perdición? Si Celia está distraída intentando verse bien, bastante fácil, construyendo otra robot, y programándola un poco mejor. El resultado de todo esto, fue Celia 2, también conocida simplemente como Kai, una versión más maligna de la propia Celia. De todas maneras, ambas son excelentes ejemplos de vestimenta victoriana, con corset, kofia, volados, y todos los elementos clásicos. 2. Celestia Ludenberg, del juego Dankaromba, Tracker Happy Habock. Celestia Ludenberg, es una hermosa adolescente de rasgos delicados, piel de porcelana, ojos carmesí, y dos largas coletas en forma de resorte, o remolino. Que contrastan con su flequillo recto, con millones a ambos lados, con tanta belleza, nos sorprende que se trate de una gran embaucadora y estafadora, consagrada como la apostadora máxima de los estudiantes de la Academia House Peek. Sí, quizás no te gustaría tenerla como amiga, y mucho menos de pareja, pero no podemos llegar que amaríamos tenerla en un ricón, para mervearnos con su belleza victoriana. Claro, sin llegar a los lados psicópatas, su atuendo es una mezcla perfecta, entre un uniforme de instituto y vestido lolita, con una camiseta blanca y corbata roja, pero a la vez con una cofia con moños, polera negra de volados, medias altas que terminan en un lazo, y unos zapatos rojos para completar. En cuanto a su personalidad, bueno, aquí ya le cae un poquito, ya que ella es engreída, y muy irraciable, pero a la vez mantiene una fachada totalmente delicada, amable, y muy refinada. Lamentablemente para ella, ha quedado en la segunda posición de este top, y seguro no estaría contenta con perder, aunque está bastante justificado, pero para eso tienes que ver el primer puesto. 1. Cardia Beckford, del juego, Co-Release, Guardian Overwire, probablemente más conocida por la versión del anime, que por el propio videojuego de Co-Release, la mejor y más hermosa lolita victoriana, que hemos tenido hasta la fecha, nosotras que, Cardia Beckford, una chica que guarda en su pecho, el oro logium, la llave alquímica, más importante de todo el mundo, capaz de convertirse en la piedra filosofal. Por este motivo, tanto el cuerpo de Cardia, está fluyendo un peligrosísimo corrosivo, capaz de integrar cualquier objeto o persona que entre en contacto con Cardia, sin las medidas de seguridad adecuadas, al igual que sucede en la naturaleza. Donde a menudo los animales más peligrosos, si vienen en osos, solo se atran más a sus presas por sus coloridos o su belleza, lo mismo sucede con Cardia, una joven de la cual resulta imposible no enamorarse a primera vista en sí. Ya sea por su tremendo cuerpazo, sus enormes ojos color agua marina, o simplemente, su imponente atuendo, inspirada en la época victoriana. Pero dando lugar a ciertos vicios del steampunk, su ropaje consiste en un vestido simple, pero adornado con chorreta, corset, polera de volados, larguísimas botas, cofia y unos bellos zapatos. Todo haciendo un juego en torno a sepia y marrón, con detalles de color agua marina tal como sus ojos, mientras la mayoría de las mujeres de este top son temibles guerreras, incluso tomando en cuenta a Celestia, como alguien de quien preocuparse y vigilarse las espaldas. Cardia es más bien como una muñeca que no podemos dejar observar, menos babeamos por ella. Pero ojo con tocarla, no seas que te emociones y termines totalmente destruido por sus potentes toxinas. La moda es tan llamativa, que nunca dejará de sorprendernos, y en los videojuegos parece haber total libertad al respecto de esto. Lo que a muchas mujeres reales, tal vez luciría gracioso a la protagonista del videojuego, les parece ir perfecto. Y en el caso de la moda lolita, muchas han servido de inspiración, más allá de los simples útiles cosplay, sobre todo el del segundo puesto. Pero dime, de la que te presenté el día de hoy, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál crees que me faltó? Déjamelo saber en la sección de comentarios, y no olvides darle like a este video, compartirlo con todos tus amigos, y seguirme en Twitter. Yo soy Canto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!